Tu mañana, bye Cachicha. La primera vez, dando las declaraciones a Adriano Espaillat, que generó todo un debate nacional respecto a si se votaba o no se votaba en el exterior y que antes de ayer trajo como consecuencia toda esa discusión, el que la Junta Central Electoral presentara la resolución que convocaba a estas elecciones en el exterior. Así que felicitar al equipo de tu mañana por aportar, porque eso se trata, la comunicación, ser un ente que sume, que contribuya desde las posiciones que nos toca. También felicitar el esfuerzo de los partidos de oposición que hicieron su parte exigiendo que la Junta presentara esta proclama. Y también decirle que a todos estos actores de nuestra comunidad dominicana, esa diáspora, que fueron los principales protagonistas, que elevaron su voz, y a la gente que se manifestaba en los programas de televisión, de radio, en las redes sociales, diciendo nosotros queremos votar, no queremos que nuestro derecho sea violentado. Y ya es una realidad, es un reto, estamos a unos 40 días de las elecciones presidenciales y congresionales en la parte de los diputados de Ultramar. Será un verdadero reto, pero sé que con la voluntad y con el deseo que tienen los dominicanos, nuestros dominicanos que viven en los diferentes países del exterior, podremos lograr unas elecciones exitosas. Lo segundo que quiero informar es que justo el día de ayer salió a la luz pública, se dio a conocer la resolución para el protocolo sanitario que se aplicará en los recintos y los colegios electorales. Desde la resolución 53-2020, que establece primero, señores, que quiero informarle a la gente, porque sé que aún hay muchas dudas y la gente tiene esa preocupación de si va a votar, si el riesgo al que se puede someter. Una de las principales definiciones de este protocolo es que se va a higienizar todos los recintos electorales. Y ahí yo quiero enviarle un mensaje a los delegados de los partidos políticos que sean quienes fiscalicen que estas acciones se realizan. Como así hicimos en las elecciones fallidas de febrero, que estuvimos vigilantes en los recintos electorales en la noche y pudimos nosotros los partidos detectar el problema que había en términos tecnológicos, porque la Junta no lo informó oficialmente. Asimismo, los partidos políticos deben ser garantes y estar vigilantes a quienes se responsabilicen a las jornadas de desinfección de estos recintos se realicen. Estos lugares serán desinfectados. En la mañana, todo el personal que trabajará en cada recinto electoral tendrá que utilizar, evidentemente, su mascarilla y su guante, pero además tendrá que desinfectarse al entrar las manos, al entrar al recinto. Las personas estarán en filas de a dos metros de distancia. Todo el mundo tendrá que utilizar mascarilla obligatoriamente. Ahí al entrar al recinto. Luego, en cada uno de los colegios electorales, al momento de entrar igual en la rutina normal de un proceso de votación, entrega la cédula. La cédula va a ser desinfectada al momento de ser recibida. El primer vocal va a buscar al elector en el padrón. Se le entregarán las boletas. El ciudadano irá a ejercer su derecho del voto con tres boletas. Recordemos que tendremos tres boletas, ya que los senadores y los diputados van en boletas separadas. Se realiza el voto. Se van una vez más a la mesa donde están los funcionarios electorales. Ahí hay un punto que a mí me gustaría que quizás la Junta pueda ponderar. Porque luego del proceso de firma en el padrón, se va a tintar el dedo del elector. Entonces, ahí no sé qué tan sanitario sea o qué tan cuidadoso sea usar el mismo rolón para hacerle el tintado del dedo. O sea, eso a mí me gustaría quizás que una persona experta en temas sanitarios, salud, o nos pueda explicar si es seguro o no. Yo tengo aún mis dudas respecto a esto. Pero es como está establecido. Luego de tintado el dedo, pues la persona se retira de su recinto. Sé que ya es muy poco el tiempo que falta para las elecciones. Entiendo que va a ser un reto para todos nosotros. Es la primera vez que nos toca vivir un proceso como este. Pero sé que como en otros procesos saldremos fortalecidos y nuestra democracia saldrá fortalecida. Es lo que esperamos. Es un esfuerzo que se ha hecho como sociedad. Y el deseo y la voluntad de los dominicanos y las dominicanas aquí, los de aquí, los que están fuera, es precisamente que todos podamos ir a votar. Por último, felicitar la participación de Luis Abinader el día de ayer en el conversatorio de la Cámara de Comercio Americana. Que la verdad es uno de los espacios de debate nacional que genera mucha controversia. Antes de ayer estuvo Leonel. Hoy estuvo, ayer estuvo Luis Abinader planteando lo que van a ser sus primeras ejecutores de los 100 días. Como presidente de la república. Tratando temas de carácter sanitario, social y también económico. Porque hay mucha preocupación, sobre todo al sector al que él se dirigía en su ponencia, que es el sector, esencialmente el sector empresarial. Sobre cuáles serían esas medidas para apoyar la recuperación económica y generar un clima de tranquilidad que permita que se dinamice la economía una vez más en República Dominicana. Respecto al tema de las sedes, Luis ha sido siempre enfático en la necesidad de la alianza público-privada para lograr soluciones en las diferentes áreas de la sociedad. Sabemos que hay un problema serio con el sector eléctrico. Pero él dijo que la van a privatizar. Él estaba de acuerdo que se privatizaran las sedes. Y aquí se debatía, Gloria, antes de tu intervención, precisamente el costo que eso implicaría para nosotros, para los usuarios, sobre todo por lo que hemos vivido durante los últimos años y a lo que estamos sometidos precisamente por el Estado no poder controlar ni poder interferir para regular a las generadoras eléctricas. Sí, precisamente esto es lo que decía. Luis ha creído mucho en esa alianza público-privada de que el sector privado sea parte también de la gestión de muchas de las ejecutorias del gobierno para fortalecer los diferentes estamentos del mismo Estado. Con el tema del sistema eléctrico, evidentemente nosotros tendremos que buscar una solución para esta situación. O sea, nosotros no podemos estar todos los años con un déficit fiscal, un déficit eléctrico que nos genera déficit fiscal, que nos genera un sinnúmero de consecuencias de la economía nuestra. O sea, hay que buscar una solución. Gloria, y la solución debe ser monopolizar aún más el sector. No, no, no. Es que no se está planteando eso porque, por ejemplo, Luis habló de Punta Catalina. Él dice que Punta Catalina no hay que venderla. Él dice que el Estado tiene que mantener Punta Catalina. Eso es estar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Tú lo sabes. O sea, que al final reconocen que fue buena la construcción de Punta Catalina. Es que yo creo que ustedes no escucharon la ponencia de Luis con detalle y leyeron un tritural de un periódico de circulación. Lamentablemente, y yo lo critico siempre, nosotros tenemos que profundizar, sobre todo en los planteamientos de estas figuras políticas, para hacer una exposición. Gloria, estuvimos atentos a eso. Lo que pasa es que sabemos el escenario en el que él se encontraba. Dios mío. Gloria, te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que el sector privado debe ser parte de una relación mixta con los gobiernos en inversiones en áreas neurálgicas. Eso es indudable porque eso lleva eficiencia a la gestión y muchas cosas positivas, esa relación mixta de capitales y sector privado y público. Ahora, el problema nuestro ha estado en que el Estado debe tener supremacía tanto en los porcentajes a la hora de dividir acciones como en la toma de decisiones para no permitir que el sector empresarial haga lo que le dé la gana cuando se le dan esas concesiones. Por ejemplo, ese déficit del sistema eléctrico del que tú hablas, que nosotros también lo tocábamos aquí. Cada año a los generadores aquí hay que darle 1.500 millones de dólares por un déficit que hay, ¿verdad? Entonces, imagínate tú que ellos tengan el 80% de la generación eléctrica y que encima de eso nosotros le entreguemos las distribuidoras eléctricas, o sea, las que le van a cobrar a la gente y las que le van a distribuir la energía a la gente. ¿Qué te va a decir eso? Sí, es un sistema que se va a eficientizar, pero también se va a manejar con una perspectiva privada. Por ejemplo, el gobierno opera esas sedes con déficit de cobranza, con déficit de mantenimiento de las redes. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque está politizado, mi hermano, porque está lleno de nóminas. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque de las cosas que con el pacto eléctrico nosotros pedimos como partido es que se hiciera un saneamiento de todas esas nominillas. Porque hay que sacar la politiquería, señor, ese es el problema. Eso es lo que ha dañado el funcionamiento y la eficiencia de las sedes.